La lección de hoy, la que vamos a explicar, es una continuación de la del otro día, que puede formularse de la siguiente manera. En términos de fe, que ya vimos que no es solo ni principalmente racional, en términos de fe hay que llegar a una idea fundamental, y es que Dios es el Padre, y el Padre querido, el Padre entrañablemente sentido, de que habla Jesús, Abba, y que en el Padre somos todos hermanos. Esta palabra la vamos a explotar inmediatamente, pero una vez que hemos entendido por la fe que Dios es nuestro querido Padre, ya dije que esto tiene importancia, no lo pierdan de vista, no es fácil llegar a esta conclusión, y no se llega a la conclusión de que Dios es Padre precisamente por la filosofía ni por el estudio de la religión, sino por la presencia cercana de Dios y una experiencia de ella. Es la experiencia de Dios la que conduce a una seguridad, y a un sentimiento de que Dios vive en el corazón del hombre, y es la vida del hombre. No se enseña esto, se tiene o no se tiene. Y se tiene cuando la vida de uno pues se abre como la ventana al sol y se deja entrar a Dios, que es lo que hay que hacer. A veces no es una experiencia volcánica tumultuosa de Dios, sino que es un goteo poco a poco de Dios en el corazón del hombre hasta que al final uno siente que Dios vive dentro de sí. Esta experiencia de Dios, digo que no es fácil, porque normalmente la religión, las religiones de la tierra y la religión occidental, la cristiana, no ha presentado así a Dios. Con lo cual ha velado seguramente sin querer por la, como diría, no malicia del hombre, pero sí por la primitidez del hombre, ha velado un poco la cara que Cristo quiso revelar. Le llamarán a Dios lo que quieran las otras religiones, por ejemplo, juez, por ejemplo, creador, todo esto no es Dios. Son formas humanas de interpretar muy analógicamente lo que Dios es. Pero para nosotros, para Cristo, para su experiencia de Dios, Dios es el Padre. Y Padre significa muchas cosas, que ya conocemos en parte y que cada uno puede ir descubriendo. Sí se puede decir que el descubrimiento del Padre significa al mismo tiempo el encubrimiento de otras facetas. Si lo ponemos, por ejemplo, en términos de balcón, este es un balcón, y aquí, por ejemplo, está en esta zona, la cortina correrá hacia allí, pues bien, en esta zona está Dios, juez. ¿Cuántas veces las religiones han dicho que Dios es juez? Israel, por ejemplo. O nosotros mismos, ese terror del juicio universal que estamos predicando iniguamente, por ejemplo. Que Dios es creador, lo cual, bueno, antes que juez pongamos, pues, que Dios es premiador de bienes y malos, de buenos y malos, casi como juez. También es creador, también es justiciero, es decir, un Dios que gusta de sacrificios, como han dicho tantas religiones. Y aquí estaría la palabra Abba. Pues bien, si la cortina de este balcón corre hacia allá, tú tiras de aquí, para correr la cortina, en la medida en que Abba se destapa, en la medida en que aparece Abba, la cortina va cerrando, va tapando a los otros. Por tanto, cuanto más descubres a Dios como Padre, más le encubres, es decir, más le postergas como amador de sacrificios, como creador, si más Dios creó para divertirse, por ejemplo. Que es una de las preguntas. Dios creador es muy bonito, y está en el credo. Creo en Dios, Padre, todo el creador del cielo. Pero creador, ¿qué significa? Ah, bueno, pues que un buen día Dios tuvo la humorada, decir, venga, y salieron las montañas. Más o menos, ¿verdad? Y al día siguiente, también después del café, que estaba así, más o menos, y ahora las estrellas, y salen las estrellas, el mago. No crean que mucha gente pasa de ahí cuando hablan de Dios creador. No se dan cuenta de que la creación es un acto de amor de Dios, y como Dios es amor, es un acto del cogollo de Dios. O sea, que la creación no le sale a Dios como una verruga, o como algo esporádico, como algo que después de millones de años de solitud, aburrido, Dios dio a la luz la creación y la soltó por ahí a rodar. Estas son las ideas de creador, que son totalmente pre-cristianas y a veces anti-cristianas. Dios no crea para darse el gusto de nada. Dios crea porque crear es un acto de amor de Dios, y Dios es amor, y por tanto de Dios sabemos lo poco que sabemos es que se nos da. Seguramente Dios es infinitas cosas, infinitas cosas que no decimos. Una la podemos decir aproximadamente, es esta. De Dios le conocemos un lado de los miles de billones de lados que tiene, uno le conocemos, y es que Dios es el ser que será. Será. Y sabemos tanto de ese lado, insistido por Cristo, que un Dios que no se da, no le concebimos los cristianos. Luego, aquellos que conciben un Dios que no se da, que dicen, yo soy yo, vosotros arreglaron cuando lleguéis, aquí veremos la que se arma. Ese Dios no es cristiano. ¿No? Aunque lo prediquen los cristianos. Bien, pues volvamos a la idea. En cuánta más luz se hace sobre Dios como Padre, Abba de Jesucristo, más se tapa la cortina, más tapa el Dios de sacrificios, el Dios de creador caprichoso, el Dios que reparte bienes y males a los buenos y a los malos. Esto se dice mucho, ¿verdad? Esto es judaico. Judaico y Calvino lo explotó hace cuatrocientos años e impuso una teocracia, como sabéis, en Suiza, por ejemplo, que es esta idea. Cuidado con que Dios premia a los bienes y a los buenos y a los malos. Es verdad, pero no como lo entendemos, ¿eh? No. Si Dios castiga a los malos, cuando Eta va a poner una bomba, no toca explotar. Y aquí un problema que nos... Oye, ya el salmista se preguntaba, oye, ¿y cómo es que prosperan los malos? En primer lugar, hay que tener cuidado de hablar de los malos porque no saben muy bien quiénes son. Pero, en fin, ¿y por qué prosperan los malos? Y segundo, y si premia a los buenos, tú tienes un coche y aunque estés dos años sin poner gasolina, tiene que marchar. Si Dios premia a los buenos y tú eres bueno, tu coche sin gasolina tiene que ponerse en marcha, que es premiar. Y si te desolves a un avión que tiene que caerse, que toca caerse, si vas tú, que eres bueno, no se ha de caer el avión. El avión se cae con los malos dentro, no con los buenos. ¿Qué es Dios premiador de buenos y castigador de malos? Santa Teresa de Ávila, claro, cuando tenía paisaje para contemplar y perspectiva lejana, ya decía, ay, señor, si así tratas a tus amigos, Dios maltrata a sus amigos y premia a los buenos. Bueno, a menos que los amigos de Dios sean los malos, entonces sí que Dios castiga a los malos. No se puede decir, al final de los tiempos, bueno, aproximadamente, porque tampoco, porque ya digo que el Dios castigador de malos y premia a los buenos queda tapado y el Dios juez, el juicio final, más tapado todavía, más tapado todavía. Es importante, por tanto, cuanto más creemos en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, más se esfuman y desaparecen los otros atributos de Dios. Por tanto, aquellos cristianos dicen, no, pero hay que insistir en que Dios castiga a los malos. Esto no han descubierto al Padre todavía. Tienen la cortina sobre el Padre y esto queda destapado naturalmente y lo ven claro. Por ejemplo, no es verdad que hay un juicio final. Sí, sí que es verdad, son formas de hablar, pero no, no lo hay. Y cuanto más te acercas al Dios Padre, menos juicio final hay. Y llega un momento que descubrió San Juan, el evangelista, que dice, que para aquel que ama, el que ama, ya ha sido juzgado. ¿Hay juicio final? Sí, ya está siendo el juicio final. Los que aman ya han sido juzgados y los que no aman también, es aquí el juicio final, para cuando le esperas. A ver, ponle fecha al juicio final. 3.45 de la tarde del 7 de agosto del 4.884. Es el juicio final. ¿Cuándo es el juicio final? ¿Y en qué lugar se hace el juicio final? Si no, si esto no es verdad, el juicio se está haciendo ya en cada uno de nosotros, como ahora vamos a ver. Este es el preludio para que poco a poco vayamos entrando en cosas que no decimos. Creo que he dicho muchas veces que lo importante de los cursos no es escuchar al profesor. No, 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 no es escuchar al profesor. Lo importante de los cursos es llevarse removidas las entrañas por la mala mano del profesor removidas las entrañas y cuando estás en casa trabajando en la oficina los vapores que suben del remover estas aguas esto es lo que queda lo bueno de la clase. Es decir, mayéutica que decía Sócrates lo importante no es lo que decimos es lo que no decimos. Lo que ustedes descubran gracias a lo que decimos. Si lo que aquí decimos es la última palabra solamente me vale para mí no para ustedes. La última palabra está en serio el tema de Dios padre en el hombre. Dios es padre en el cogollo de tu corazón. La última palabra la tienes siempre tú o Dios en ti que es lo mismo. Pero no otros no otros.